Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi guía de coleccionables en LEGO El Hobbit. En el día de hoy os vamos a hacer el onceavo nivel de barriles de contrabando que lo tenemos justo aquí en esta parte. Vamos a meternos. Como estáis viendo, en este nivel no tengo ni minikit, ni ningún tesoro, ni el diseño. Por lo tanto, cuando jugué en el modo historia fue un total fracaso, en absoluto. Y vamos a... Tengo todo aquí. Vamos a meternos ya aquí en el juego libre y vamos a ver cómo está dividido esto en el nivel de barriles de contrabando. Como estáis viendo, hoy en el del reino del bosque tenemos un minikit, dos tesoros y un diseño que si no recuerdo más son muy fáciles. Es un recinto muy pequeño y ya veréis que pronto lo vamos a hacer. La puerta élfica, tenemos cuatro minikit y un tesoro. No la recuerdo muy bien, me parece que es cuando estamos justo en la presa que se inventaron en la película. Pero creo que era esa parte. Y luego la caza de enanos, que tenemos cinco minikit y un tesoro. Bueno, creo que estoy un poco confundido. Creo que la caza de enanos es la... Bueno, no importa. Vamos a hacerlo. Nos cogemos el primer punto de control, huir del reino del bosque. Y vamos a coger el personaje que más nos guste. Yo, por ejemplo, empezamos con Bilbo, los son de la ciudad del lago. Y venga, vamos para allá. Pues aquí estoy en el primer punto de control, huir del reino del bosque. Y como estáis viendo, aquí tenemos unos cuantos tesoros. Concretamente tenemos dos tesoros. El diseño está oculto por aquí. Y tenemos el minikit. El primer minikit lo tenemos justo aquí arriba. Así que, como ya sabéis, vamos a cambiar a un personaje que pueda escalar. Como lo es, por ejemplo, los tracos. El traco escriba. Ese traco también. O Gollum. Yo siempre cojo a Gollum porque me gusta. Y aquí tenemos el primer minikit. Ahora podemos, por ejemplo, hacer este tesoro que tenemos aquí justo en esta parte. Está en este barril, como estáis viendo, en el grifo. Vamos a destruirlo. Y cambiamos de personaje a Saruman el blanco. Que lo tenemos justo aquí a la izquierda. Bueno, a ver si ahora nos deja. Hemos tenido que coger el grifo y quitarlo de en medio. Pero ahora debería de dejarme destruirlo. Aquí tenemos el diseño. No sé si he dicho que era el tesoro. Bueno, el primer diseño lo tenemos aquí. El primero y el único. Ahora vamos a conseguir uno de los tesoros. Que lo tenemos justo aquí en este gancho, como estáis viendo. Vamos a cambiar de personaje a Dori. Que lo tenemos a Dori. Aquí lo tenemos a Dori. Vamos a tirar del mayal. Estupendo. Pues aquí tenemos esta llave. Y al introducirla aquí en este cofre. Tendremos que conseguir el primer tesoro. Estupendo. Aquí lo estáis viendo, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora, para el segundo tesoro. Tenemos que utilizar aquí esta especie de... Esta cadena o este gancho. O como queráis llamarlo. Vamos a tirar de él. Y aparecerá este barril para poder dispararle a ese blanco de Lego. Bueno, vamos a quitar al elfo este campesino. Que no sé por qué me lo pone siempre. Vamos a coger, por ejemplo... Mira, aquí tenemos a Bardo. Cogemos a Bardo. Le disparamos. Y ahora, si no recuerdo mal, se baja. Como estáis viendo, otra vez la palanca. Vamos a volver a tirar. Y ahora aquí, en esta caja que tenemos. Vamos a destruirla con cualquier mago. Como tengo yo aquí a Saruman en los personajes rápidos. Pues lo vamos a destruir. A ver. Si me deja coger el tesoro. Estupendo. Pues ya tenemos aquí el segundo tesoro. Ya hemos conseguido también el diseño. Y el mini kit que tenemos en este punto de control. Así que lo que voy a hacer va a ser que... Voy a terminar el nivel con los barriles. Y en un momentito, volvemos en el segundo punto de control. Que es la puerta élfica. Pues aquí me encuentro en el segundo punto de control. De la puerta élfica. En el cual tenemos, como veis aquí, unos cuantos mini kit. Concretamente tenemos cuatro mini kit. Ahí se ve por ahí una flecha del tesoro. A ver si me quito a este donto de aquí. Y bueno, lo primero que podemos hacer es venir a esta balsadera. Y vamos a destruir esta roca. Con Saruman. Vamos a elegirlo. Que lo tenemos justo por aquí. Destruimos la roca. Vamos a saltar con mucho cuidado de no caernos. Que yo me voy a caer seguramente. Y una vez aquí. Tenemos el primer mini kit. Justo enfrente de nosotros. Para ello vamos a tener que coger a Dory. Y como lo tenemos aquí. Para no irnos al... Al lado contrario. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger a Dory de joven. Y vamos a tirar del gancho con esta bicha que me he cogido yo. Que es un ladrillo rojo. Vamos a destruir esta piedra. Esta especie de muro para dejarnos pasar. Y aquí tenemos el mini kit. Estupendo. Ya tenemos el primero. Ahora. Podemos por ejemplo. Hacer este coleccionable. Que es un acumulable de cuatro campanas. Que tenemos que destruir. Y lo vamos a hacer ahora mismito. La primera la tenemos justo aquí. Como ya habéis visto. Estupendo. Vamos a cambiar ahora a un elfo. Vamos por ejemplo a coger a Legolas. Que lo tenemos aquí. Y vamos a saltar por esta especie de árbol. Si no me caigo. Estupendo. Aquí tenemos... El tesoro. A ver si se... Puedo cogerlo. Muy bien. Y aquí tenemos el tesoro. Vamos a cambiar la orilla. Ya que si queréis... Aquí si queréis podéis directamente cambiar. Que es lo más fácil y lo más rápido. Cambiamos el personaje. Y vamos a destruir la segunda campana. Que la tenemos aquí. Estupendo. Y el siguiente mini kit. Lo podemos encontrar aquí enterrado. Vamos a quitarnos a estos orcos. Muy bien. A ver si puedo. Y podemos cambiar de personaje. O coger la pala de piezas. Como tengo yo. Pero bueno. Vamos a cambiar de personaje. Que nunca... Nunca cojo a Philly. Y vamos a desenterrar el mini kit. Aquí lo tenemos. Muy bien. Pues si mis cálculos no me fallan. Creo que ya tenemos todos los mini kits de este punto de control. ¿Verdad? No. Faltan todavía dos más. Todavía faltan dos mini kits. Que sería... La campana. La última campana. Muy bien. Y ahora destruir este objeto mágico. Vamos a cambiar a Saruman. Que por ejemplo lo tenemos aquí. A ver si me deja. Vale. Ya se está derrumbando. Muy bien. Pues ya tenemos los cinco mini kits. Tenemos los dos tesoros. Y ya tan solo nos queda. Cambiar de punto de control. Al último. Que es la... Es la caza de los enanos. Que es una especie de carrera con barriles. Pero es muy facilita. Así que venga. Nos vemos ahora mismo. Pues ya me encuentro en el último punto de control. La caza de enanos. Después de pasar por esa pequeña carrera. En la que tenemos que deshacernos de cuatro orcos. Nos quedaremos en esta zona. Con Bombur. Aquí con el barril este. Curioso. Que se han inventado. Y esta zona está dividida como en dos partes. Por decirlo de alguna manera. Primero tenemos que hacer esta pequeña parte. Esta zona. Hasta que derribemos la presa. Que está justo ahí al final. Que estoy enseñándolo ahí a la izquierda. Y aquí en esta zona. Tenemos tres mini kits. Y un tesoro. El primer mini kit. Que podemos intentar conseguir. Será destruir estos girasoles. Que tenemos aquí. Este el primero. El segundo. Y a la izquierda. Creo que tenemos un par más. No estoy seguro. Si eran tres o cuatro. Así que vamos a destruir el primer girasol. Eran cuatro. Vale. Cuatro girasoles. El segundo lo tenemos aquí. Pero antes de ello. Como estáis viendo. Aquí tenemos una especie de liano. Unos musgos. Y vamos a destruirlo. Después tenemos una zona agrietada. Que con cualquiera de los nanos. Podemos destruirlo. Y entrar para conseguir el primer mini kit. De este punto de control. De esta primera zona. El punto de control. Lo siguiente. Como estáis viendo. El girasol. Vamos a cruzar por la presa. Los arcos si queréis dejarlos. No es necesario perder mucho el tiempo con ellos. Oye. Por sobre todo yo. Porque yo tengo la vida infinita. Es muy fácil decirlo. En fin. Ya tenemos aquí el tercer girasol. Que lo vamos a destruir. Ahora mismito. Tercer girasol. Y el último. Que lo tenemos aquí. Estupendo. Pues ya tenemos. Los dos mini kits. Y ahora nos falta el último. Que para el último. Tenemos que. Con el mayal de Dori. Desengancharlo. Esta parte. Esta zona. Y vamos. A ver lo que sucede. Vale. Ya me lo he pasado. Que Dori está justo aquí. Estupendo. Ya tenemos el tesoro. Después de conseguir el tesoro. Con Dori. Vamos a cambiar. A Dueling. Que lo tenemos ahí. En el barril. Cambiamos a él. Y tenemos que. Destruir. A unos orcos. Que tenemos aquí. Y si no recuerdo mal. Creo que eran. Un par de orcos. O tres orcos. No recuerdo. Cuando los. Consigamos eliminar. Aparecerá. Un orco. Que a su espalda. Llevará el mini kit. Vamos a ver si aparece. Creo que. Ya. Pues mira. No he tenido que hacer nada. Se los ha matado. El personaje secundario. El solito. Así que bueno. Pues ya tenemos todos los mini kit. De este. De esta primera zona. Y ahora vamos. Vamos a la segunda. Para poder activarla. Tenemos que. Destruir la presa. Que está aquí. A ver si me quede usted. En medio. Y será. Una especie de carrera. Pero la carrera. Es muy fácil. Ya que. En ella tenemos. Dos mini kit. Pero hasta que no los. Pero. Hasta que no los consigamos. Pues podemos seguir dando vueltas. Infinitamente. Hasta que. Que queramos. Así que bueno. Voy a destruir esto. Y en un momento. Volvemos. En esta primera zona. Voy a coger a. Un elfo. Que va. Mucho más rápido. Y mejor. Voy a coger a la egola. Tendremos que. Ir por la derecha. Ya que en la derecha. Tenemos. Un orco. Que porta. Una caña de pescar. Y en esa caña de pescar. Tenemos el. Mini kit. Voy a intentar. Primero hacer. Las cinco colmenas. Que sería. El siguiente mini kit. De destruir. Las cinco colmenas. Que encontraremos. Alrededor de este. Recorrido. Como ya digo. Hasta que no derrotemos. A los. Diecinueve. Orcos restantes. Que serían veinte. Podremos dar vueltas. Hasta que queramos. Aquí tenemos el mini kit. Voy a intentar cogerlo. Estupendo. Pues ya tenemos el mini kit. Ahora vamos por las colmenas. A ver si lo consigo. Ahí tenemos. Una colmena. Sea la segunda. Esta. A ver si puedo. Sea la tercera. Tercera. Muy bien. La cuarta y la quinta. Tienen que estar. Muy muy cerquita de aquí. Vale. La cuarta ya la estoy viendo. Que está aquí. Arriba. Ay. Que no voy a poder. Me han marcado los orcos. Vale. Pues las hemos dejado. No importa. Salen muchas más. Tan solo hay que tener cuidado. Y no matarse a los orcos. Estupendo. Aquí tenemos la cuarta. Que no voy a poder tampoco matarla. Por lo que veo. Y ya solo nos quedaría una. Vamos a dar una vuelta completa al circuito. Y no volverá a aparecer. Y aquí tenemos la última. Está bien. Pues he tenido que repetir tres veces el circuito. Porque por alguna extraña circunstancia. No me la marcaba. Incluso. Legolas ni siquiera. Me dejaba utilizar el arco. Así que bueno. Pues ya como estáis viendo. En pantalla. Tengo los 10 menekis. Tengo el diseño. Y los cuatro tesoros. Ya tan solo nos queda. O salir y guardar. A la tierra media. Salir y guardar. O completar el nivel. Yo como siempre. Voy a completar el nivel. Os dejo siempre. Con el resultado final. Así que un saludo a todos. Y adiós. Os dejo siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!